La comunidad LGBTTTIQ celebró su marcha número 16, la cual la ha realizado año con año. Alrededor de mil personas se dieron cita para caminar por las principales calles de Taxco, mostrando que son una comunidad unida y que seguirán luchando por conseguir sus objetivos y que se respeten sus derechos. Mi nombramiento es Embajadora LGBTTI y este nombramiento de verdad es con muchísimo orgullo recibirlo, pero también con mucha humildad porque la comunidad o la diversidad sexual me da esto por el activismo que he hecho desde hace años con ellos, desde incorporar los derechos y la no discriminación hacia la diversidad sexual. A la hora de ir marchando mucho gusto sentía mucha emoción, sobre todo porque trabajar e incorporar esta parte es dar pasos muy lentos por la sociedad en la que todavía nos encontramos. Esa cuestión de difícil aceptación por la educación hacia la heterosexualidad que desde niños tenemos. Entonces, ver que la gente se asoma, ver que ya participa más gente heterosexual es sorprendente porque lo que hacemos es ir eliminando esos prejuicios y esas barreras que provocan acciones como homofobia, lesbofobia, transfobia y que ponen en riesgo a las personas con una preferencia sexual diferente. Entonces, marchar venía muy contenta y me siento muy contenta por este nombramiento que la comunidad y la diversidad sexual me da. Todos somos diferentes y todos somos diversos. Es comprensible porque a veces la educación con la que nosotros estamos formados influye muchísimo. No se trata de decir, ay, están mal ellos o estamos mal nosotros por pensar de esta manera. Se trata de incorporar pensamientos de no exclusión, de poder integrar, de poder incluir a las personas. Sobre todo le quiero, aprovechando esta oportunidad que tengo, enviar un mensaje a los padres. Trabajar, le vuelvo a repetir, soy psicóloga, con personas que tienen esta parte de poder identificar su orientación y su identidad sexual implica muchísimo el apoyo familiar. El primer rechazo que puede tener una persona no es la sociedad, es la familia. Y créanme que a través de ese rechazo hemos visto muchísimas incidencias de depresión, de intentos suicidas, de las eraciones que la persona que está encontrando su orientación y su identidad puede tener. Y lo que podemos hacer es que la familia se vaya sensibilizando. Tal vez los papás, las mamás no están listas para tener un hijo o una hija con una preferencia sexual diferente. Pero por eso hay que prepararse o hay que buscar orientaciones adecuadas y avanzar en este tipo de programas, en este tipo de eventos, en la dirección de diversidad sexual o con las personas que han formado el Comité de Orgullo Gay Taxco, que ya tienen 16 años de trayectoria y que tampoco para ellos fue fácil. Pero acercarse a alguien que tenga la experiencia o la vivencia para poder ir afrontando esta situación y este mensaje me gustaría que lo vieran los papás y las mamás, las familias completas. Estoy muy emocionado, muy agradecido con la ciudadanía en general, sobre todo con nuestra comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual e intersexual que participaron y asicieron a la convocatoria para esta marcha. Muy agradecido con mi comunidad que nuevamente acudió a la convocatoria que les hice. Y también quiero hacer una mención y un agradecimiento al licenciado Omar Jalil Flores Majul por las facilidades para la realización de esta marcha. Taxco es uno de los municipios en todo el estado con menos discriminación y con menos homofobia. Yo podría atreverme a decir nula homofobia en nuestra ciudad colonial y esto es gracias a este tipo de actividades que realizamos año con año. Emocionada, tomándonos fotos, aplaudiéndonos, mostrándonos su dedo de apoyo. Pero me dio mucho gusto también ver a mucha gente turista que estuvo esta noche y que también nos apoyó demasiado. Eso es lo más importante de este tipo de eventos que acuden las familias porque son eventos dignos y respetuosos para toda la familia, no es exclusivamente para gente adulta, sino es un evento totalmente familiar. Esta marcha dio inicio en el punto conocido como La Garita para finalizar en la explanada de la Veracruz. Los organizadores agradecen el apoyo brindado por las autoridades municipales y a toda la gente quienes les mostraron su apoyo durante todo el recorrido. ¡Suscríbete al canal!